Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder informar a la comunidad que me jubilo como directora ejecutiva de la organización Adelante de Sofo County y ha sido un privilegio para mí poder servir como directora ejecutiva por más de 20 años en el cual hemos podido emplear muchos, los programas han crecido mucho en estos 20 y tantos años en el cual ha podido servir a la comunidad latina hispana y hemos podido también ayudar a miles de personas en tener mejor vida, tener una calidad mejor de trabajos estarlos apoyando en todas las necesidades de la comunidad aunque Adelante comenzó originalmente 49 años atrás Los últimos 20 años nos hemos concentrado más, especialmente desde hace 3 años que Adelante no hace el desfile, pero nos hemos concentrado en servir la comunidad el cual sabemos que la comunidad necesita mucha asistencia para poder vivir en nuestras comunidades Hay muchas cosas que necesitan y desde luego he podido impartir al resto del condado las necesidades que tenemos y desde luego no son necesidades solamente de diferentes servicios esencialmente, pero para mejorar las vidas de todo latino, hispano específicamente los jóvenes, los ancianos y personas con disabilidades Así es que me jubilo como directora ejecutiva, pero seguiré estar envuelta en todas las iniciales específicas de Adelante y de nuestros afiliados Así es que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de haber podido ayudar a nuestra comunidad ¿Le podemos garantizar a la comunidad hispana de que los servicios continuarán prestándose como hasta la fecha y mejorando? Eso estaré yo muy pendiente, de que los servicios continúen y que sigan mejorándose o haciéndose más grande para que nuestra comunidad se pueda ayudar a sí mismo, tener mejores trabajos seguir que nuestros jóvenes continúen su educación y en sí, que Adelante siga ayudando a la comunidad en todas las áreas que ha hecho y ojalá expandirse a muchas más Adelante ha estado en nuestra comunidad por 47 años ayudando a las personas a mantener y a fortalecer las estructuras familiares Nuestro programa de liderazgo juvenil es empoderar, inspirar y capacitar a nuestros jóvenes a prepararse para tener éxito en el futuro El programa nutricional de la tercera edad brinda respeto, cuidado y la oportunidad de socializarse mejorando su calidad de vida ayudando hoy para un mejor mañana El programa nutricional de la tercera edad brinda respeto, cuidado y la oportunidad de la tercera edad brinda